Con el objetivo de beneficiar a personas con discapacidad visual, debido a cataratas, la presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Car Herrera de Curi, se sumó a las acciones de la Asociación Ale y AP, que en conjunto con la Secretaría de Salud, Fundación Cinépolis y Oftavisión, organizaron la novena jornada gratuita de cirugías de cataratas 2024. Car Herrera se mostró satisfecha de ayudar a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y agradeció a la Asociación Ale, al personal médico y al grupo de voluntarios que participan. La presidenta fundadora de la Asociación Ale, Adriana Castro de Alberte, recordó que del 4 al 6 de junio se revisarán y evaluarán en el CRIC a quienes son pacientes susceptibles de tener una operación durante esta jornada, y posteriormente las intervenciones se realizarán del 30 de junio al 4 de julio en las instalaciones del nuevo Hospital General de Querétaro. Cabe señalar que el Sistema Estatal DIF apoyará con recursos económicos, con la alimentación de pacientes médicos y personal operativo, transporte, hospedaje, coordinación con los sistemas DIF municipales, así como el servicio ofrecido por medio del albergue juventino Castro Sánchez. Con imágenes de Manuel Tobar, informó Aurora Vizcaíno Ruiz, Noticias RTQ.